Papá Francisco, homilía, 26 de noviembre de 2013, el dueño del tiempo. 8. Cuidado con ilusionarse en ser dueños de nuestro tiempo. Se puede ser dueños del momento que estamos viviendo, pero el tiempo pertenece a Dios, y Él nos dona la esperanza para vivirlo. 9. Hay mucha confusión hoy en determinar a quién efectivamente pertenezca el tiempo, pero, advirtió el Papa Francisco, no debemos dejarnos engañar. 10. Y explicó el por qué y el cómo, deteniéndose a reflexionar sobre las lecturas de este último periodo del año litúrgico, durante el cual la Iglesia nos hace reflexionar sobre el final. 10. San Pablo, destacó el Papa, muchas veces vuelve sobre esto y lo dice muy claramente, la fachada de este mundo desaparecerá. 11. Pero esto es otra cosa. Las lecturas hablan a menudo de destrucción, de final, de calamidad. 12. El camino hacia el final es un sendero que debe recorrer cada uno de nosotros, cada hombre, toda la humanidad. 13. Pero mientras lo recorremos, el Señor nos aconseja dos cosas, especificó el Pontífice. 14. Dos cosas que son distintas según cómo vivimos, porque es diferente vivir en el momento y vivir en el tiempo. 15. El momento, añadió el obispo de Roma, es lo que tenemos en la mano, el instante en el que vivimos. 15. Pero no se debe confundir con el tiempo, porque el momento pasa. 16. Tal vez nosotros, precisó, podemos sentirnos dueños del momento, pero añadió, el engaño es creernos dueños del tiempo. 16. El tiempo no es nuestro, el tiempo es de Dios. 17. Ciertamente el momento está en nuestras manos, y tenemos también la libertad de tomarlo como más nos guste, explicó una vez más el Papa. 17. Es más, podemos llegar a ser soberanos del momento, pero del tiempo existe sólo un soberano, Jesucristo. 17. Por ello, el Señor nos aconseja, no se dejen engañar. 18. Muchos, en efecto, vendrán en mi nombre diciendo, soy yo, y el tiempo está cerca. 19. No vayan detrás de ellos, no se dejen engañar en la confusión. 20. ¿Cómo es posible superar estos engaños? 21. El cristiano, explicó el Santo Padre, para vivir el momento sin dejarse engañar, debe orientarse con la oración y el discernimiento. 21. Jesús reprendía a los que no sabían discernir el momento, añadió el Papa, que luego hizo referencia a la parábola de la higuera, Marcos 13, 28-29, donde Cristo reprende a quienes son capaces de intuir la llegada del verano al ver florecer la higuera y no saben, en cambio, reconocer los signos de este momento, parte del tiempo de Dios. 22. He aquí para qué sirve el discernimiento, explicó, para conocer los signos auténticos, para conocer el camino que debemos seguir en este momento. 23. La oración, prosiguió el pontífice, es necesaria para vivir bien este momento. 24. En cambio, en lo que respecta al tiempo, del cual sólo el Señor es dueño, nosotros, reafirmó el pontífice, no podemos hacer nada. 25. No existe en efecto una virtud humana que pueda servir para ejercitar algún poder sobre el tiempo. 25. La única virtud posible para contemplar el tiempo, la debe regalar el Señor, es la esperanza. 26. Oración y discernimiento para el momento, esperanza para el tiempo. 27. De esta manera, el cristiano se mueve por este camino del momento con la oración y el discernimiento. 27. Pero deja el tiempo a la esperanza. 28. El cristiano sabe esperar al Señor en cada momento, pero espera en el Señor al final de los tiempos. 29. Hombre y mujer de momentos y de tiempo, de oración, discernimiento y de esperanza. 29. La invocación final del Padre ha sido que el Señor nos dé la gracia de caminar con sabiduría. 30. También esta es un don, la sabiduría que en el momento nos conduce a orar y discernir y en el tiempo, que es mensajero de Dios, nos hace vivir con esperanza. 30. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, 30. Síguenos en nuestras redes sociales y si está en tus posibilidades, ayúdanos en nuestra labor caritativa a través de Paypal por el correo unavosgrita.com 30. ¡Suscríbete al canal! 30. ¡Suscríbete al canal!